Hola, ¿qué tal amigos de Jorjito Carvajal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Jorge Carvajal. Oigan, hermanitas, el día de hoy, en estos momentos, no estamos transmitiendo completamente en vivo hasta las tres de la tarde. A las tres de la tarde arrancaremos el en shock, pero en este momento los invito a que se conecten al canal de Lucía Méndez TV, canal de YouTube, donde vamos a presentar, pues, la entrevista que realizó, que nos realizó Lucía Méndez, al Filipe y a mí, ahí va a estar todo, se van a enterar de todo lo que hablamos, de todo lo que nos reclamó, de cómo cantamos, cómo bailamos, de las habladas que nos echamos, de cómo nos reímos, de lo, miren, hasta nos echamos nuestro chupirul, la verdad es que la pasamos muy bien, vean la entrevista dos de la tarde con Lucía Méndez TV, y a las tres nos enlazaremos a productora sesenta y nueve, Jorjito Carvajal, obviamente, y Papé Rayo, los esperamos, nos vemos allá, y después nos vemos aquí. Besitos, hermanitas, vámonos para allá. Gracias. Adiós. 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 Adiós.